El Gerente General del Gobierno Regional se refirió al Proyecto Joven Empresario, donde se le dará oportunidad a gran cantidad de jóvenes a nivel de la región Lima Provincias, cuyos proyectos que resulten ganadores serán financiados por la región. Este proyecto nace en Cañete, cuando nosotros hemos estado en la Municipalidad Provincial, y en la que el entonces alcalde provincial Javier Alvarado exhortó a sus miembros del Consejo Municipal para que los primeros tres meses de su remuneración pueda ir a un fondo que permita más adelante financiar proyectos de jóvenes empresarios, de jóvenes emprendedores. Efectivamente, en Cañete se hizo durante la gestión del alcalde Javier Alvarado y tuvimos una muy buena acogida. En ese entonces, por las limitaciones económicas, apoyamos tres grandes proyectos de tres jóvenes que a la fecha continúan. Esta experiencia nos ha permitido ahora ya volcar a la región y tener prácticamente a una gran cantidad de jóvenes que se han inscrito, por los cuales el gobierno regional les va a financiar hasta por un monto de 8 mil soles y nueve participantes por provincia, los proyectos que ellos puedan tener para desarrollarse. Nosotros vamos a entregar el dinero, no vamos a cobrarle ningún tipo de intereses y una vez que el proyecto sea sostenible, ellos tendrán que hacer la devolución hacia el gobierno regional. Es un aporte que se hace reembolsable, pero sin ningún tipo de intereses. Este año serán nueve los ganadores por cada una de las provincias y ojalá que el próximo año esto lo podamos duplicar. Lo que queremos es que estos proyectos, previa evaluación por supuesto, sean totalmente sostenibles, sean rentables y que esto sirva pues para que el joven, el adolescente pueda encaminarse por lo que es el tema del empresariado. Señaló la importancia del presidente del gobierno regional para con la educación. El presidente Javier Alvarado definitivamente está preocupado por el tema de educación y educación implica infraestructura, implica mejora, implica incluso la capacitación a los profesores, como es el tema de las laptops, ya que ya se están entregando. Esto va a mejorar ostensiblemente nuestra capacidad educativa y aparte de eso nosotros tenemos un pequeño fondo que recién este año lo estamos utilizando que nos permite dar mantenimiento, en este caso a tres instituciones educativas que hemos solicitado a los directores de las UGELES. Es decir, cada provincia se va a beneficiar con el aporte del gobierno regional para el mantenimiento de sus infraestructuras en lo que es pintado, baños, electricidad, puertas, ventanas, digamos, sistema eléctrico, perdón, sistema del cableado de luz. Queremos dotarle a los estudiantes de mejores condiciones para que puedan continuar sus estudios. En este caso, en Guaral han sido beneficiadas tres instituciones, la institución educativa 3286 José Carlos Mariatti, que está en Pasamayo, la cuna número 03 Virgen de la Medalla Milagrosa, que está en Buenos Aires, y la institución educativa 2799, Daniela Cides Carrión, en Chancayillo. Tengo conocimiento que ya en la institución José Carlos Mariátegui ya se está dando el trabajo, ya se ha iniciado el trabajo de mantenimiento y está siendo efectuado por una empresa competente que está trabajando en equipo. Están trabajando dos colegios a la vez, si mal no me equivoco, y ojalá que esto lo podamos continuar durante los próximos meses en los otros colegios de las otras provincias y al próximo año el presidente sí quiere que nosotros dupliquemos esfuerzos para que en enero se empiecen este tipo de mantenimientos conjuntamente con las UGELES y podamos en marzo tener aulas totalmente, digamos, a gusto de los escolares para que puedan iniciar sus clases. Tenemos que hacer una diferencia. Este mantenimiento está bajo el cargo y jurisdicción de las UGELES. Son las UGELES y el gobierno central incluso ha dotado de dinero, ha dispuesto de dinero a cada institución educativa para sus mantenimientos. Pero ese dinero muchas veces es insuficiente. Aquí estamos haciendo una inversión bastante considerable. Hemos puesto un tope máximo de 40 mil soles por institución educativa por ahora y eso nos está permitiendo trabajar recién por una disponibilidad de partida presupuestaria. Reitero, el próximo año este trabajo se comenzará en el mes de diciembre. Se harán todos los trabajos técnicos en el mes de diciembre y en enero y en febrero estaremos nosotros interviniendo los colegios más necesitados, los que necesitan de mayor apoyo en coordinación con las UGELES para que en marzo los estudiantes puedan iniciar sus clases sin ningún tipo. Fernández Estrella señaló que el actual gobierno regional no solo se preocupa por mejorar la infraestructura de planteles escolares o ejecutar obras, sino que también invierte en el deporte, esto en alusión al apoyo que se le viene brindando a un joven atleta para que participe en un campeonato regional. Es un chico de 18 años, natural de Sayán, ya tiene varios campeonatos ganados a nivel nacional. Él necesita participar, aclimatarse, perdón, en la ciudad de Huancayo durante un mes para participar y ser, digamos, finalista y participar en una competencia internacional. El gobierno regional, no solamente en el tema de ajedrez, es el tema de ahora, de box, en el tema, en este caso, de este muchachito que está compitiendo en atletismo, hemos apoyado con, digamos, un monto que le permite estar, tener una estadía de aproximadamente un mes en la ciudad de Huancayo. Él está muy confiado. El día domingo, él ha ganado una carrera interna en Chorrillos, ha ocupado el primer lugar, y él está muy contento por el apoyo que le está brindando el presidente Javier Alvarado y el gobierno regional. Así es que vamos a continuar con ello, el apoyo tanto social como también el apoyo al deporte. Una anécdota aparte, cuando ya estuvieron, se fueron todos los amigos de la prensa, porque ha sido una entrega oficial, me quedé solas con él. Y me dijo, doctor, yo no sé si pudiera usted colaborarme con una zapatilla para entrenamiento. Bueno, yo pensé que se trataba de un tema de 100 soles, quizás 90 soles, que estaba una zapatilla normal. Una zapatilla normal, ¿no? Pero me dijo, doctor, son 350. Y no estuvimos, no dudamos, pues, porque teníamos que apoyarlo. Y creo que va a servir. Esa corría por cuenta de usted. Ya corrió por cuenta de mía, ¿no? Él te lo apoya en la zapatilla, así que tuvimos que apoyarlo. Y qué bien que haya ganado el domingo en Chorrillos y ahora se va ya para el campeonato. Pero se lo merece, de verdad, ¿no? Sí, definitivamente. Y vamos a continuar apoyando.